La policía les informa que miembros del DICAN acompañados del Ministerio Público realizaron un allanamiento en una casa ubicada en la calle Ingeniero Guzmán Abreu del sector Santa Ana aquí en San Francisco de Macorís donde reside un tal El Flaco, encontrándose en dicha vivienda el nombrado Raymond Ortega de 27 años quien reside en la dirección ya mencionada al momento de la requisa se ocupó en el patio de la casa un taro conteniendo nueve matas de un vegetal verde presumiblemente marihuana